Debido a que me han desaparecido vídeos de la sonata claro de luna, voy a comenzar desde el principio. Lo voy a ir explicando in situ lo que es la partitura y cómo hay que hacerlo. Clave de sol, clave de fao. Ahora, podríamos decir que estamos en mi mayor, porque tenemos fa sostenido, do sostenido, sol, re, fa do sol, re. Entonces, si subimos medio de tono, este re sostenido, mi, pero es el relativo de mi. Bajamos tono y medio, mi, re, do sostenido. Estamos en do sostenido menor. Esta es la armadura, fa do sol re, mi mayor, el relativo de mi mayor, do menor. Y aquí está, si veis, aquí está el do sostenido, que nos va a hacer, aquí está el centro del piano, do sostenido, el bajo. ¿Qué pasa aquí? Piano, hay que hacerlo piano. Bueno, estos son tresillos. Cuatro tiempos el do. Uno, dos, tres y cuatro. Entonces, cada tiempo, dos, tres, cuatro, pero como es una redonda, nos quedaremos aquí. Y haremos los tresillos. Sol sostenido, do sostenido, mi. Entonces, el centro piano, aquí tenemos, si veis, este sol sostenido, tiene, está más abajo del pentagrama. Entonces, está colocado en unas líneas adicionales. Una línea y dos líneas. Una línea para el do, si, la, sol. Sol, do, mi. Sol, do, mi. Entonces, vamos a hacer estos dos compases. Y este... Y vamos a hacer el tercero también. Explicándolo bien explicado. Valga la redundancia. Baja la mano izquierda al sí. El último con... Parte del compás. La mano derecha hace lo mismo. Sol sostenido, do sostenido, mi. Ahora, ¿qué pasa aquí? El bajo hace la y fa sostenido. La, do, mi, que es un acorde, la, do, mi, acorde de la, la mayor. Fa sostenido. ¿Qué hace fa sostenido? Un acorde de re mayor. En cambio, el bajo nos hace el segundo grado de re. Re, fa, la. Y aquí hace el arpegio en una inversión. La segunda inversión. La, re, fa. Si tenemos re... La primera inversión es fa sostenido la, re. Re, y la segunda inversión la, re, fa. Por eso, aquí, este re, que tenemos un b cuadro, nos anula el re sostenido que tenemos en la armadura. Este re, si veis aquí, esto es un b cuadro y nos anula el re sostenido de la armadura. Y es un re natural. Entonces, vamos a hacerlo muy despacio. Aquí. E, do. Sostenido. Otra vez, igual. La primera... El primer compás y el segundo son iguales. Primer compás. Segundo compás. Tercer compás. La. Re. Si os fijáis, la mano derecha no se menea de... De estos tres compases, está siempre en la misma, en el mismo sitio, no se menea para ningún lado. Cuando hace la, estamos aquí, bajamos el dedo pulgar, y después, el re. Si os fijáis. Do, mi, sol. La segunda inversión de do sostenido menor. La. Y re. Vamos a ver. Do, para bajar, colocar el si, lo veis que voy bajando el dedo, y ya la octava ya nos va a salir. Luego viene la. Bajar a la. Lo veis. Y después fa. ¿Qué pasa con fa? Si os fijáis, ya pongo el dedo este, pero no hay que poner este, sino... ¿Eh? Habéis visto lo que he hecho, ¿no? La. El fa sostenido, como estamos con la mano izquierda, o sea, derecha, y mirando la partitura, pues, daros cuenta que viene fa sostenido luego, pongo el dedo segundo, el dedo segundo de la mano izquierda, y entonces ya tengo la posición del fa, ¿eh? Vengo con el dedo pulgar, toco el dedo este, ¿lo veis? ¿Lo veis? Ya está. Entonces, si... Cerráis los ojos. ¿Veis? Y así hacemos ya la mano izquierda. Y así hacemos ya la mano izquierda.